Como grave consideró Sergio Madrid, director ejecutivo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, el impacto urbano y ambiental que tendrá el Tren Maya para la zona sur del país, toda vez que los gobiernos estatales y federales han omitido estos aspectos en la planeación y desarrollo de este megaproyecto ferroviario. Desde la perspectiva del Consejo Civil Mexicano, el Tren Maya es todo un tema que hay que analizar con mucha más calma, porque por un lado se ha estado dándole visibilidad a los beneficios, los beneficios que va a traer en términos de tener una vía de comunicación más rápida, más eficiente, que pueda una sola máquina transportar tantísimo material y pasajeros, efectivamente eso puede tener muchas ventajas y nos preocupa que el análisis que se ha hecho es únicamente con base a los posibles beneficios, pero siempre una obra de esas dimensiones, como este tren de tantos cientos de kilómetros y con estas grandes inversiones, trae impactos que hay que analizar. Dijo que la agrupación civil ha planteado un análisis más profundo del tema. Nos preocupa mucho que ha habido muy poca información sobre estos impactos negativos. Si nomás vemos el lado de lo positivo, cuando lleguen los problemas, va a ser algo muy grave. Así que nosotros como Consejo Civil estamos haciendo un llamado tanto a las autoridades, a la gente que toma decisiones, a ir un poco más despacio, pensar las cosas, hacer un análisis mucho más profundo de los impactos, particularmente de los impactos sociales. Digamos, el Tren Maya no es solamente una vía de comunicación, sino que trae consigo todo un conjunto de inversiones muy grande. Se plantea la creación de nuevos polos de desarrollo con cerca de 50.000 habitantes nuevos que demandan servicios como drenaje y otros servicios básicos que actualmente son deficientes o limitados. Sin embargo, sin dejar de mencionar el impacto al medio ambiente. Fonatur nos ha informado que este proyecto trae consigo toda una estrategia de construcción de grandes centros urbanos, que ellos le llaman centros suburbanos o subcentros o polos de desarrollo y se calcula que se van a instalar cerca de 12 a 15 nuevos polos de desarrollo. Así que no solamente la pura vía de tren, sino vienen estas estaciones, estas estaciones de tren que vienen consigo la construcción de esos polos de desarrollo. Se ha calculado que cada uno de estos polos de desarrollo traería cerca de 50.000 habitantes nuevos. Eso va a traer consigo impactos negativos. Para Notivisión Rosy Dorado, para su opinión Rosy Dorado.